¡Aún hay tiempo para que se puedan sumar más corcholatas en búsqueda de la candidatura presidencial de Morena! Dijo el presidente López Obrador, a quienes pudieran sumarse, entre ellos el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, les pidió actuar sin máscaras. Esteban Moctezuma, ¿podría ser corcholata? Todos tienen oportunidad, todos, y ellos van a decidirlo en su momento, y son muy buenos, no se veta a nadie, y la gente va a decidir. Esa es la ventaja que tenemos, que ya hay un método, no hay dedazo, y van a ser los ciudadanos los que mediante una encuesta van a decir, este es el candidato o la candidata. Ninguna encuesta, y eso no tiene problemas. Tan es así que se han elegido como a 15 gobernadores, y los candidatos que han surgido han sido por encuestas, y en ninguno. Es el mejor método, claro. Se necesita que se actúe con rectitud, que no haya un doble discurso, que no haya demagogia, hipocresía, decir yo no me meto, pero sí me meto. El presidente urgió a la oposición con su enorme lista de aspirantes a definir cómo van a elegir candidato en 2024, por encuesta o por un grupo de representantes de la oligarquía, los interrogó. ¿Cómo le van a hacer? Yo les pregunto. ¿Van a hacer encuesta? ¿Por qué no informan? ¿Cómo van a elegir al candidato del bloque conservador? ¿Va a ser con una encuesta o van a constituir un grupo de representantes de la oligarquía? Un supremo poder conservador, que es el que va a elegir. Eso lo tienen que resolver, y no va a ser fácil, porque hay más de 50 aspirando. Claro que, pues no todos, aunque dicen que quieren ser candidatos a la presidencia, en realidad buscan eso. Le tiran a ser candidatos a la presidencia para que les puedan dar una plurinominal de diputado. Y pidió de nueva cuenta que se exhiba su lista de precandidatos de la oposición. No estaba Silvano Aureoles ni Omar Fallad, y ya deben estar llegando a los 60, dijo, al descartar ahora a Agustín Carstens. ¿Cómo le van a hacer? Yo les pregunto. ¿Van a hacer encuesta? ¿Por qué no informan? ¿Cómo van a elegir al candidato del bloque conservador? ¿Va a ser con una encuesta o van a constituir un grupo de representantes de la oligarquía? Un supremo poder conservador, que es el que va a elegir. Eso lo tienen que resolver, y no va a ser fácil, porque hay más de 50 aspirando. Claro que, pues no todos, aunque dicen que quieren ser candidatos a la presidencia, en realidad buscan eso. Le tiran a ser candidatos a la presidencia para que les puedan dar una plurinominal de diputado.